Hola bellis, bienvenidas un día más al canal. Hoy vamos a hablar sobre las nuevas ampollas Alun B5. Tengo que decir y os lo adelanto ya que esto es una maravilla. Son las mejores ampollas flash que he probado en mi vida. Y lo digo porque normalmente las ampollas flash a mí me reseca mucho la piel, pero esta la hidrata de una forma maravillosa. Y sí, la vamos a aplicar aquí mismo para que veáis los resultados porque son maravillosos. ¿Qué contienen estas ampollas? Contienen el ingrediente este que es la vitamina B5 y también el ingrediente Blue Cooper que lo que hace es rellenar, alisar, dar firmeza a la piel. Y es que la verdad es que se nota. Son 7 dosis, esta es la segunda dosis y os lo digo que la primera dosis fue impresionante. Entonces claro, estoy súper contenta y por eso os vengo a contar sobre mi experiencia de este producto. Así que vamos a aplicarla ya. Deciros que trae un aplicador, pero no sé dónde lo he metido. Lo he escondido porque como tengo un nene, pues me ha dado miedo que se lo tragara, porque así son los niños. Fijaros, es que es una pasada. Hay que aplicar toda la ampolla. Y bueno, ya la he aplicado toda y ahora toca esperar 30 minutos y ya veréis qué piel tan bonita me queda. Bellis, han pasado más de 30 minutos y he querido enseñaros la piel con luz natural porque a la luz de un foco todo se ve súper bonito, pero cuando estáis en luz natural es algo diferente. Entonces fijaros, la piel ha quedado muy jugosa, muy radiante, lista para maquillar, con aspecto más joven. La verdad es que merece la pena y por eso os lo recomiendo. Cuesta alrededor de 25 euros y la verdad es que merecen la pena. Bueno mis bellis, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de mucha utilidad. Si es así, manita arriba. Y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto.